Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría. En esa fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría. En esa fecha natal, y que esta luna plaviada, brille su luz para ti. Y luego adiós por que pases tu cumpleaños feliz. Estamos dándole gracias a Dios por este cumpleaños de... Y por todas las amistades, las amistades acaban de llegar, fueron esperadas y esperadas todo mundo. Esperadas toda la noche. Toda la noche. Pero le demostrar, oiga, le demostrar que es una amiga así es por qué llegar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Teníamos muchos desagradetes, un montón de desagradetes. Parece que el hombre ahí... No, no, no. Tenemos muchos más. Dale, dale, dale. Y yo también. María María De mi guitarra embarazada, de una angolía, por toda la luz del poema que pretendía, que pretendía describir lo que sentía por ti, lo que sentía por ti. María María, de serenata te vestí día con día, para llenarte el corazón de melodías. Si anochecías, me sonreías, si anochecías, María, María, si no entendieras mi nación, podría, podría gritarle al sol que me moría. María, 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 cuando desoques blancas margaritas, debes pensar que mienten las que no le digan, que te amo, María, María. María, como de hablar desde aquel fuego yo de niño, sin darme cuenta mis ensueños se envolvía, como añorando tu compañía, tu compañía. María, María, si me mirabas como un libro me leías, si me ignorabas el azar sobre una herida que me mataba, me enloquecía, me enloquecía, María. Buenas, buenas. Y queda una, tolena, para cumplir con una serenata. pero esa es la más rápida papá el espuma de garante tiene tu boca lindísimos destellos de luz en tu mirada tu risa es una rima de alegres brotas se mueven tus cabellos cual honra hace la mar tu cuerpo es una copia de luz de ciberes que envíe a las mujeres cuando deben pasar y llevas en tu alma de abrir y dar pureza por eso es su belleza de humilístico cantor perfume de carterías tiene tu boca perfume de carterías perfume del amor de humilístico cantor que lindo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Más palabras? Diga algo. Me gustó, qué lindo, claro que sí. Gracias, a todos. Gracias. Hoy ha sido un día. Gracias a todos por haber venido. Celebrar el cumpleaños de mami. Cada una de las personas que estamos aquí la queremos mucho. Yo no. Espero que... No sea ni la primera ni la última vez. Ojalá que tengamos muchos años más de tener a mami aquí. Y ahora sí, cantemos el cumpleaños. Vamos todos cantando el cumpleaños. Una, dos, tres. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video